¡Está buenísima! Esto es comida de gatos. Que la gente no viene por la mierda de comida que dan. ¿A quién te quieres llevar tú por delante? Esto es una matanza de Texarto lo mismo. Esto es el punto paraíso del bicho. Parece un zoo, esto. Entre esto y un guerrillero de Lira, no hay ninguna diferencia. No hay nada que se parezca a esto en todo el sur de Madrid, por lo medio, ¿sabes? Esta tarta que hay que ver, ¿se la ves, chicos y chicas? Ni se me ocurre preguntarte cómo las has hecho, de qué marca son. No me gusta la música, no me gustan los platos, de momento no me gusta prácticamente nada. ¡Hala, con el dedo ahí! Todo coge con el dedo, coge con el dedo ahí. Quiero tomar por culo de aquí. ¡Tú, ponte! Me estás poniendo con el cacharro ese. Yoli, súper importante. Cántanos algo, ¿no? Anda, tú, no, tú. Voy a engolarlas y nos sacan la bala. Venga, eh, Ana y tres. Una, dos y... ¡Clorentino! Esto es un circo... Un circo de cojones. Esto no es un ARC. Esto es un negocio. ¡Joni! Un ratón, no me jodas. Cago en la puta que paría para el Ike. ¿Pero cómo tenéis...? Quique. 48. ¿Que no puedes con la vida? Bueno, pues con que puedas con esto, yo tengo suficiente. La hostia, ¿eh? No. Mirad qué foto. Os tiene que gustar porque esto es lo que hacéis vosotros todos los días en el restaurante. Está todo el mundo encantado, tío. Todo el mundo contento, todo el mundo feliz. No lo has visto. Esto es muy loca. Y tú tampoco. ¿Estás aquí? ¡Ah! ¡Ah! Estaba ahí en la miseria. ¡Ah, en la miseria! Es un centro de exterminación de personas esto. Es que se me saltan las lágrimas. Es que se me saltan las lágrimas. Venga, vamos. Ahí va. La calaca. Hazla currar. Ahí, desde ahí. Raca, raca, raca. Cuando me vaya yo, tú la das. Venga, vamos, Cristina, vamos. Corre, corta, calienta. Que la fuerza de San Pancrazio te acompañe, ¿eh? Amén. Es la tarta de la verdad. Ha sido una porra. Ya la ganamos ya. ¿Sabéis lo que ha sido en el último año? Hostia, tío, estaba a pedo. No, no, no.